Gregorio Manuel Córdoba Novello, de 68 años, resultó con una herida en el rostro provocada por un pico de botella. Según los testigos, el sexagenario fue agredido por una mujer con la que ingería bebidas embriagantes al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Santa Margarita. Córdoba Novello explicó e inició una discusión con una fémina molesta agarró una botella, la cual rompió en la pared e intentó apuñalarlo. Como no logró su objetivo, lo cortó en el rostro. La agresora huyó del lugar para evitar fuera detenida para médicos de la Cruz Roja. Trasladaron el herido al Hospital General. Más tarde, denunció los hechos ante el Ministerio Público. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.